El frío no es impedimento para que los vecinos de la comuna de Wynn se acerquen al complejo deportivo para realizar GAP, entrenamiento funcional que de alguna manera ayuda a reactivar el cuerpo para que este frío, por supuesto, pueda ser mucho más manejable. Estuvimos conversando con alguno de ellos que nos cuentan un poco sobre su experiencia de hacer ejercicio tan temprano por la mañana. Llevo unos tres meses más o menos y no, bonita experiencia, el profe es súper ameno, explica muy bien los ejercicios. ¿Has notado algún cambio, por ejemplo, en ti? Sí, por supuesto, hay una mayor resistencia y obviamente los ejercicios te ayudan a estar en una condición física un poco mejor. Yo llevo acá dos años, dos años, que siempre me ha gustado el deporte, por salud, ahora salud mental, que nos sirve a todos. Genial, gracias al municipio por esta oportunidad y lo otro que yo también pido de repente prestado, me dejan correr, uno puede venir a otros horarios, siempre con permiso y bien. Ya llevábamos con el profesor como casi, vamos para los cuatro años ya. Cuatro años, oye, ¿qué tal la experiencia? Bueno, me ha ayudado tanto en lo físico como en lo psicológico. ¿Sí, por qué? Porque en el tema de la pandemia, cuando estuvimos en pandemia, yo subí 10 kilos y más encima ya estaba entrando en depresión. Y gracias a los cursos del profe, ya nos ha pasado y hasta me felicitó la nutricionista por haber bajado en tan pocos meses los 10 kilos. ¿Recomendable? Sí, obvio que sí. ¿Cuál es el secreto para mantenerse así? Las ganas de estar bien. Sí, tengo un excelente equipo de profesores, compañeros, entonces es maravilloso. Sí, oye, ¿y se levantó tempranito en ese ejercicio? Un cuarto para las siete estoy en pie. Así que no, aquí puntual todos los días, excepto que tenga algo que hacer, pero... Oye, ¿qué le diría a los vecinos que para poder tener esta vitalidad, cómo lo hace el tema del ejercicio, va bien? Perfecto. Yo a mi edad, cualquiera diría, no, que lo voy a hacer, pero yo estoy completamente vigente todavía y me hace, pero perfecto. La verdad, empecé a hacer como, va a ser el mes, va a ser el mes, pero hacía mucho tiempo que no hacía nada y me hacía falta, la verdad que me hacía falta. ¿Qué tal? ¿Ha visto resultados, cambios, se siente mejor ahora? Por supuesto que sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, porque antes caminaba dos cuadras y me dolió la pantorrilla. Ahora puedo caminar bien y no me duele nada. Me sirve mucho, sí, por salud mental, muy bueno. Oye, harto me han dicho el tema de la salud mental, ¿de qué manera te ha ayudado en este ámbito? Igual soy dueña de casa, entonces igual a mí me ha servido caleta en el tema de salud mental, ¿caché? Igual no es mucha la actividad casi en la casa. ¿Te despejo? Sí, me despejo harto. Así que, no, muy bueno, recomendado para todos. ¿Anotar algún cambio físico? ¿Y sé que me motiva más energía? Más energía. También conversamos con uno de los encargados de este taller que nos cuenta un poco más sobre los cupos, sobre el aforo y cuántos talleres están haciendo durante el día acá en este sector. Sí, yo creo que la pandemia hizo que hubiera un cambio bastante beneficioso para el deporte, ya que la gente en sus casas estuvo mucho tiempo encerrada y ahora que ya está un poquito más a libertad, ha buscado la solución de poder mejorar su calidad de vida a través del ejercicio y eso es bastante bueno. Hoy estamos realizando el taller GAP, que es glúteo, abdomen y pierna, un taller localizado para músculos de tren inferior y un poquito de abdominal. También tenemos talleres de entrenamiento funcional, todos abiertos gratuito a la comunidad, que se realizan de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, acá en el complejo del Bajo de Mayo. El aforo, como estamos al aire libre, no tenemos un aforo específico, ya nosotros estamos abiertos a la comunidad, a la cantidad de personas que quiera asistir y si es que asisten más cantidad de las personas que nosotros tenemos planificado, simplemente agregamos un poquito más de estaciones para que todos puedan participar y nadie se quede sin hacer actividad física. Bueno, como ya han podido ver, la edad no es impedimento, el frío tampoco es otro impedimento para poder venir a disfrutar del ejercicio, de la buena vida, pasarlo bien y por supuesto empezar a retomar hábitos que en algunos casos de algunos vecinos la pandemia los hizo dejar. Es importante que podamos tener conciencia de nuestra salud física y mental, como lo han dicho varios vecinos. Así que te invitamos a ti, a que te acerques también al complejo deportivo o nos escribas a través de las redes sociales para consultar sobre todos los talleres que están disponibles.